bienvenidos bienvenidos a una edición más de tomando el aperitivo con hoy con Antonio Antonio Toñín Llorente verdad porque tú has sido siempre Toñín Llorente sí así es porque mi madre era de Cantabria toda la familia de mi madre los Gento son todos cántabros y allí en Cantabria no hay Antonio son dos Toñines bueno eres el jugador de baloncesto de la ECB sobrino de Gento nada más y nada menos familia de baloncestistas y deportistas y una trayectoria profesional larga amplia y estupenda bueno si así es me viene los genes deportivos me vienen de familia y bueno como dices mi tío bueno quizá el que el que marcó la pauta y el digamos el deportista que ha sido realmente un bueno pues algo excepcional fue mi tío Paco Gento que es el actual presidente de honor del Real Madrid y bueno pues es el jugador de la historia que más champions ha ganado con seis que más títulos de liga ha ganado con 12 y bueno pues ya sabes el actual presidente de honor del Madrid y bueno pues a partir de ahí con él con él nació todo ¿no? como dijo otros dos hermanos de mi tío Paco Tognini y Julio también fueron jugadores de Primera División jugaban en el Madrid los dos y bueno fue mi hermano mayor José Luis en el que cambió un poco la tendencia empezando a jugar baloncesto yo seguí sus pasos y ya mis hermanos pequeños Paco y Julio pues jugaron al fútbol y bueno pues los cuatro mi hermano José Luis y yo jugaban en Madrid de baloncesto y mis hermanos pequeños Paco y Julio en el en el Madrid de fútbol exactamente en Madrid de fútbol y ahora bueno pues mi sobrino Marcos mi hijo de Paco pues sigue sigue la tradición familiar antico Madrid un hijo de yo de mi hermano mayor también ha jugado bueno los dos hijos los dos hijos de mi hermano José Luis también han jugado en la CDS el Gijuan bueno mis hijas han jugado en baloncesto bueno en fin que tenemos una tenemos una tradición familiar bueno que llevamos por tres generaciones y aguantaremos mucho más pero bueno durante unos cuantos años hemos aguantado el tiro pero que coméis macho porque todos estáis siendo jugadores bueno yo creo que fue yo que nosotros le digo mucho a mi tío y mucho a mi madre mi madre tiró mucho de nosotros con las bolsas el deporte para arriba y para abajo y tal y mi padre llevándonos a todos los partidos los entrenamientos que ellos nos ayudaron mucho y luego nosotros lo hemos tenido de pequeño nos ha gustado sobre todo nos ha gustado mucho el deporte además el deporte en general más que el deporte en particular porque yo mis hermanos que son futbolistas no son futboleros digamos que mis hermanos pequeños que juegan al fútbol pueden jugar a los otros jugamos muy bien y yo empecé a jugar al fútbol o sea que y luego hemos hecho de todo el ciclismo no sé qué tenemos espíritu espíritu y vocación deportiva más que de un deporte deportiva en general más que en un deporte específico además chema que nos ha presentado chema sanz me dice que eso que haces todo tipo de deportes pero con un nivel altísimo bueno lo que he hecho a nivel alto es todo lo demás bueno me gusta y a nivel aficionado pues tengo un cierto nivel y yo pero vamos tampoco tampoco es que luego a nivel aficionado ya sabes tú que hay mucho que mucho trabajo es como el golf es un hándicap 3 aficionado igual que un hándicap 36 al final en la bicicleta lo mismo al final lo mismo el que sube el angliru pues igual de deportista aficionado es el que no sube en una hora y media que lo sube en dos o sea que al final dentro de eso pero bueno lo que sí lo que sí que mantenemos un tanto mejor es el espíritu competitivo siempre si vuelve cuando cojo la bici pues intentó subir lo más rápido que pueda entre mis posibilidades igual no como al gol fin de hacer las menos que pueda y tal ese espíritu sí que sí que no se pierde y bueno lógicamente con el paso de los años por más perdiendo un poco de capacidad y eso bueno gracias a dios las lesiones me respetaron mucho cuando jugué no tengo así ninguna cosa grave que que me impidiera hacer ningún tipo de actividad tengo las rodillas bien entonces bueno todavía puedo correr más o menos a cierta velocidad igual no me puedo quejar intento mantenerme en el peso para que no los kilos no no tengan que soportar los tendones ni las articulaciones y eso y bueno pues ahí intentamos aguantar el tirón hemos aguantado en estos meses de confinamiento que hablábamos de lo complicado que han sido has estado haciendo deporte al máximo porque está súper delgado y fuerte pues mira si girara el ordenador ahora que no lo tengo girado porque lo tengo aquí en los antilugios para nada en la mesa pues veréis que tengo ahí un rodillo para la bicicleta y bueno por lo que hacía el confinamiento es hacer rodillo en la bicicleta un día sí un día no y luego como también tenemos aquí un jardín privado pues nada pues bajaba ahí con el balón medicinal hacer de fuerza y un poco de gimnasia para mantener y eso y bueno también incluso tenía una tengo ahí abajo una recta de 60 metros para correr un poco o sea que no tenía problemas con eso lo que realmente he echado de menos en el confinamiento eso fue algo que lo único que lo podía porque ha pasado ha llevado una he sido un jugador de golf irregular en cuanto al tiempo que le dedicaba al deporte porque todos estos años que he hecho cogido mucho la bici he hecho ayer un marato de no sé qué cosas de estas que me diario solo que luego lo tenía un poco abandonado pero sin embargo ahora llevo un año jugando o más jugando bastante y ahora pues lo estaba echando lo estaba echando bastante de menos ya realmente lo que lo que he echado más de menos durante el confinamiento está jugando al gol pero todavía no lo habíamos contado sin más un jugador de gol muy competitivo y bueno como aficionado no bueno llegué a ser llegué a ser hábito a 12 antes de empezar a llegar con llegué a ser jugando 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 poco y jugando muy pocos torneos porque realmente de los fines de semana la verdad que no juego prácticamente no juego nunca más y los y tampoco me va a apuntar mucho torneo los fines de semana porque bueno primero en principio fundamentalmente porque cuando en esta época estoy hablando de que empecé a jugar al gol hasta el 2013-2014 mis hijas juegan al baloncesto y los fines de semana ya que llevaban a las partidos hasta que las llevaban a la franja que no tenía mucha disponible a los fines de semana por mi trabajo tenía casi mal que las podía bañar un poco mejor entre semana y bueno pues eso pues llegué a ser llegué a ser hábito a 12 pues jugando un poco y un poco más a caballo y bueno pues ahora ahora con el hándicap mundial este nuevo no sé que bueno no he leído pero no he llegado a entenderlo demasiado bien porque tampoco le he prestado mucha atención pero me han subido a 17 cosa que agradezco mucho porque ahora estoy más tranquilo menos presionado con un puntito por ello casi y entonces pues nada ahora ahora estuve bastante relajado porque bueno lo cumplo no voy a decir como ella prácticamente el tono ya lo cumplo el juego por debajo y eso y me propuesto ahora intentará intentar a bajar poco a poco y a ver si puedo acercarme al hándicap me encantaría ser hándicap de una cifra me encantaría y entonces nada me voy a poner como si bastante cabezón me voy a poner todo tengo ya vicios acumulados de los años que me va a costar quitarlos y tener mi tendencia a cortar la bola y rentar un poco por fuera por pero me juegan malas pasadas y entonces voy a ver si era incluso alguna clase y estoy prestando atención y tengo la ventaja de que me encanta el gol me encanta jugarlo me lo paso un poco bueno fíjate ahora ayer mismo aquí en Madrid con 40 grados que pegaron jugué 36 hoyos 36 no 18 y con la bolsa al hombro y con una calufa ayer que pegó aquí en Madrid o sea que imagínate si me gusta y luego me encanta verlo también por la televisión me encanta verlo también soy un gran aficionado al gol es curioso lo de hándicap mundial porque a mí me ha pasado lo contrario yo llevo tres años que no juego tampoco torneos porque estuve en alguna rodilla no me encontraba bien y he jugado alguno suelto y tal uno o dos al año y yo estaba en hándicap 7 con 4 que por supuesto no cumplía ni harto de vino y el hándicap mundial me ha llevado a 6 porque como cuentan los de atrás y entonces jugaba bien me han bajado un punto con 4 ah vale vale y claro yo se ve que claro como estos años que he jugado poco he jugado pocos torneos que así ni me acuerdo pues se ve que los pocos torneos que jugué fueron un desastre por eso me lo han subido por eso me lo han subido tanto a mi mujer que también llegaba sin jugar torneos desde el 2016 o el 2015 ha pasado de 23 a 19,5 dicen si ya el 23 me costaba el 19,5 es horrible entonces bueno esto es lo que tenemos empezaremos a subir sin ningún problema en cuanto empezamos a jugar oye ¿dónde estás jugando al golf por cierto? yo soy socio de la moraleja soy socio de la moraleja a Madrid hace muchos años de que bueno cuando me hice socio acaban de inaugurar el campo 2 al principio de los 90 y bueno pues ahora ya nada da bien porque tenemos 4 campos con lo cual pues bueno pues a la hora de cambiar de campo juego un día ahí juego un día ahí pues bueno te da te da bastantes opciones de cambiar aunque yo vamos te digo que no en el campo 1 por ejemplo si tuviera que jugar todo en el campo 1 pues jugaría en el campo 1 o sea que te quiero decir que tampoco es tampoco que no me gusta tanto que no me aburro por repetir pero bueno me encanta también cuando voy por ahí siempre aprovecho porque se lo veamos en Santander pues aprovecho para los campos de norte cuando voy a Tenerife que voy de vez en cuando pues juego los socios de la baja tenemos correspondencia con el Peñón con el Real Club de Valdez de Tenerife pues juego allí juego en Bonavista juego en ADG juego en Amarilla Golf en fin cuando voy por allá pues aprovecho a jugar cuando voy al sur pues juego en los campos de Marrella o sea que a mí me gusta bueno incluso estoy haciendo lo que no había hecho nunca que es hacer algún viaje de gol para jugar dos o tres días en algún sitio o sea que en ese sentido en el sentido aprovecho también los viajes para para jugar para jugar sí sí o sea que eres un enamorado de verdad del gol bueno sí 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 me gusta me gusta mucho el gol me gusta mucho el gol me acuerdo de de cuando empecé a ganar el plus con las retransmisiones me empecé con con ya a ver los torneos y tal y bueno el primer máster de Augusta de de Cheva en el 94 en el 94 fue el primero y en el 96 el segundo yo creo que sí 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 pues el primer el primer máster de Cheva me acuerdo me acuerdo exactamente y que fue un poquito antes yo creo que al principio de los 90 empezó a hablar de la misión del canal plus y a partir de ahí ya que fue cuando empecé yo a jugar algo empecé a jugar desde el principio de los 90 en Bálaga estaba jugando en Bálaga en el en el en el mayor armaristas que eran que luego se fusionó con con Caja Ronda para formar un Icaje que estaba en ACD y tenía un buen amigo de familia golfista José Quipo de Llano que eran todos golfistas fue el que me llevó el primer día a Guadalupe allí a dar unas bolas y desde el primer segundo día que fui me enganché de hecho tengo el yo estoy federado por la Federación Andaluz porque el padre de José Quipo que era Alfredo Quipo bueno que es Alfredo Quipo ya me va está tiene 84 años creo pero vamos de hace algunos años que no le veo pero ahora juego mucho más en la bandeja con un yerno suyo y creo que está en un estado de salud fantástico José Quipo en ese momento era vicepresidente de la Federación Andaluz de México entonces me federé allí y allí sigo sigo cero desde hace 30 años prácticamente en la Federación Andaluz y yo le fui a ir al campo en Guadalorce yo creo que no he vuelto a jugar desde entonces pero es un campo que le tengo mucho cariño porque fue donde empecé y la verdad es que tengo ganas de jugar estuve estuve en febrero en la Copa del Rey en Marocesto que fue en Málaga iba a jugar un día pero estuve jugándome que me hospedé en el parador de golf y jugué en el campo del parador de golf de Málaga había jugado también tenía un vago recuerdo pero había jugado con él y también me gustó mucho el recorrido pero vamos sí, sí soy un gran aficionado a gol la verdad es que muy 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 aficionado se te nota vamos a seguir hablando de ello voy a hacer una parada aquí síganos por favor suscríbanse ahí tienen a Golfi que se lo mando a casa si no se suscriben y volvemos ahora mismo tras los consejos muchísimas gracias se ha suscrito ya se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la larganiza en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España del mundo una página web un poco difícil Centuri acabó en Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye Pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión sí claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes al golf gracias hasta luego chao escuchas escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T necesita jugar como Tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite estábamos hablando de golf porque te veo que eres un auténtico aficionado y ya llevas casi 30 años jugando lo que me decías sí por curiosidad los 36 hoyos de ayer te los jugaste en un solo campo o en dos campos de la moraleja no, los jugué en dos los jugué en dos campos los jugué en dos ¿has llegado a jugarte los cuatro en un día? no, no, no por lo que veo los cuatro en un día no he llegado a jugar he llegado a jugar he llegado a jugar 45 45 jugué 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 en 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 Pals con un amigo jugué en Pals jugamos jugamos en Pals por la tarde por la mañana habíamos jugado en un campo que está al lado ¿cómo se llama? bien un campo que tiene 36 hoyos no me acuerdo ahora como se llama bueno yo jugué por ahí por 18 por la mañana comimos en Pals jugamos 18 por la tarde y después jugamos los 18 tomamos la monta y jugamos los otros noios también o sea que 12 años ya pero no no he jugado no he jugado no he jugado no he jugado más de 36 no he jugado pero bueno me lo podría proponer un día lo que pasa es que en la moraleja es difícil porque claro no puedes reservar más de 18 hoyos al día entonces claro puedes hacer una reserva para 18 hoyos y luego si no hay gente meterte pero ahora no puedes reservar 36 entonces no puedes jugar los cuatro campos el mismo día solo he jugado solo puedes reservar un campo recorrido al día entonces eso es lo que una auténtica maratón macho tú que las has corrido y has hecho el aire humano sí está claro que puedes hacerlo sí bueno al final sí eso tampoco tampoco es cuestión de bueno estás un poco bien físicamente y eso y tal luego tienes que ir más o menos derecho claro porque si empiezas a dar vueltas entonces ya se te hace más la hora y te casas más si juegas mal te casas más que si juegas bien que no te juegas bien si juegas bien ¿a qué te estás dedicando? ¿qué hace un deportista profesional? aparte de seguir jugando de una manera amateur y con unas ganas de competir brutal ¿qué es lo que haces ahora mismo? pues mira yo tengo una empresa tengo una empresa que se llama Golevens que hace varias cosas la digamos la que tiene más antigüedad es que soy proveedor del departamento de eventos de Portaventura y entonces en Portaventura hay un centro en Portaventura hay un centro de convención es muy grande y muy versátil muy moderno y bueno pues Portaventura tiene hoteles hoteles también que ya algunos nos están acondicionando para dar servicio al centro de convenciones y bueno pues todas las empresas que van ahí que quieren hacer actividades organizadas de team building las organizamos nosotros con mi empresa esto lo llevo haciendo desde el 2006 y estoy muy contento porque la verdad es que la sintonía con el departamento de Portaventura es desde hace muchos años muy fluida nos entendemos bien yo entiendo bien lo que quieren lo que quieren hacer ellos conocemos muy bien el parque y toda la toda la logística de parque y hoteles lo cual nos permite poder programar y planificar y organizar bien las actividades de los clientes que van allí y digamos que bueno pues esto es lo que digamos que esta es la actividad que más tiempo lleva que o sea que más tiempo llevo con ella digamos la digamos la actividad madre de la empresa luego estamos haciendo todas las cosas tenemos un agüero con la fundación del Real Madrid para organizar un circuito de carreras solidarias que organizamos y luego el otro proyecto importante que hemos tenido estos años ha sido el proyecto de un canal de Youtube que se llama Colgados del Aro Valle Endesa que está promovido y patrocinado por Endesa y bueno pues un poco con el objetivo de dar contenidos de entretenimiento humor y baloncesto al mismo tiempo el baloncesto nos iba de excusa y disculpa pues para hacer algo divertido y que la gente se lo pase ahí y esto lo llevamos haciendo desde el año 2014 hasta este verano y bueno esperamos seguir el año que viene a lo que se entra en Juanma y Zurria y en tu vida ahí bien y bueno por ahí estamos la verdad es que estamos contentos lo pasamos muy bien y con bastante y con bastante y con bastante bueno con bastante buenos resultados y nada ya estamos bien haciendo cosas ahora el trato un poquito parado sobre todo el tema de de los eventos en PortAventura están muy parados ahora porque bueno es un sector que se va a ver bastante golpeado por esto del COVID-19 ¿no? de momento y bueno ahora hay que esperar un poco para retomar la para retomar la actividad es verdad yo no sabía que estabas tú dentro de de la dirección de ese canal de Youtube la verdad es que lo he visto de vez en cuando porque es entretenido bueno yo soy un poco soy el promotor digamos como el boxeo el promotor guión directo o sea que bueno realmente como bueno el que ha visto alguna vez el canal pues se puede ver que realmente pues un un poco el espíritu que tenemos con el canal es que sea que sea ligero que no entre en temas demasiado profundos sino que bueno hable de un tema de como esto pues de una manera divertida y el objetivo es que incluso a la gente que no le gusta el baloncesto pues se puede enganchar a vernos que nos ha pasado en muchos casos incluso yo que sé pues gente que es muy gente que es muy fan nuestra de que nos ha empezado a ver pues ahora nos sigue a su mujer porque de ver de ver a las mujeres o las novias o los compañeros de ver a sus parejas viéndonos pues al final ya por aburrimiento se pone bueno bueno estos 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 pesan quiénes son y ya pues hasta ya se han hecho se han hecho aficionados al programa ¿no? y es un poco es un poco el objetivo sobre la base del baloncesto que es lo que nos gusta que el baloncesto esté siempre presente pero en base de eso pues hacer cosas divertidas entretenidas y bueno un poco ligeras digamos ¿no? que sea fácil escucharnos y como yo que sé a veces la gente en el podcast lo oye en el coche creo que lo hemos conseguido y bueno pues estamos estoy contento de haber tomado este inicio de 2014 creo que acerté mucho con la pareja de presentadores con Juan 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 Turrega y Antonio que eran bueno que son amigos personales míos entre ellos no se conocían en ese momento pero ahora también ellos son amigos y bueno creo que hemos tenido cierto éxito con el con el canal y bueno vamos a esperar a ver si podemos seguir la temporada que viene oye a mí la primera persona así del mundo del deporte de famoso muy conocido olímpico que vino a un programa hace ya tres años o tres años y medio fue Beirán Beirán padre y él me decía que seguía jugando los torneos de baloncesto del Real Madrid ¿tú sigues jugando al baloncesto? sí seguimos jugando hombre cada año ya nos cuesta un poco más porque porque al final bueno aunque yo sigo haciendo mucho deporte y eso digamos que cosas muy explosivas no hago tanto realmente luego el deporte y luego cuando te pones a jugar pues te requiere hacer ejercicios explosivos todo el rato entonces bueno pues estas cosas ya nos cuestan un poco más y bueno pues ya tienes ya cuando los veteranos de Madrid me lesionaba ya tres o cuatro veces he tenido tres o cuatro roturas de fibra y eso y tal entonces ya pues ya vamos con bastante cuidado porque ya ha habido hemos tenido roturas de tendones Fernando Román se colocó la cadera jugando en fin hemos tenido ya algunos percances y bueno pues vamos con cuidado como te digo pero vamos seguimos yendo a jugar los partidos lo pasamos bien es una buena disculpa para vernos y ahí seguimos no jugamos tantos partidos jugantes pero porque hubo un momento que en España parecía que se inauguraban pabellones en los pueblos cada cinco días y entonces íbamos nosotros a inaugurar todos los pabellones la zona de Castilla-La Mancha Andalucía Valencia Alicante Castilla-León por ahí no sé cuántos pabellones hemos inaugurado no sé cuántos pueblos hemos jugado entonces yo creo que ya cuando se han inaugurado todos y se han construido todos pues ha bajado un poco el ritmo de partidos pero sí la verdad que hemos jugado muchos partidos y hemos sido muchos y nada lo pasamos muy bien la verdad oye si quieres continuamos ahora en la tercera parte un poquito y nos cuentas qué futuro ves en el COVID en el baloncesto en los deportes porque es una situación lo más peculiar ¿verdad? la que nos vamos a tener que enfrentar ¿te parece? vale, vale perfecto volvemos ahora mismo con la tercera parte con Antonio Llorente Toñín Llorente y hablamos de lo que le acabo de comentar y síganme los consejos por favor no se me vaya gracias les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gol Radio Televisión Televisión Gol y por supuesto a Radio TV Gol ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! ¿Quiere ser un Lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer me dije yo pero que lleva las redes sociales de Ateno Gal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de Campamento de Fútbol de Coaching o Radio y Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión oye suscríbete suscríbete a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto hay pica española ahí lo tenemos aquí estamos en la tercera parte hablábamos de eso de cómo veías el tema del golf en los próximos meses con el tema del COVID y también el deporte en general yo hablaba con un médico ayer curiosamente me invitó a tomar un vino y hacía tres meses más de tres meses que no nos veíamos yo no sé tú si has ido a una terraza pero yo he ido tres veces en abierto el tema porque tengo todavía bastante miedo me comentaba me decía Mariano no quiero ser agorero pero te acuerdas que cuando el SIDA hace 40 años dijeron que en un año tendrían la vacuna no me digas eso pero hay tratamientos ahora ¿tú crees que vamos a poder evolucionar en el deporte? la Ryder Cup la han suspendido la han postergado los Juegos Olímpicos al año que viene yo creo que hay cosas que han venido para quedarse está claro que yo no sé por ejemplo no sé antes el canal nuestro de Colvador del Aro Valle Empresa un día tuvimos a Lucia Enrique que es un buen amigo mío y de hace tiempo y tal y entonces una cosa comentó que es verdad claro es que tú ibas antes te presentaban a alguien ibas a cenar con un amigo te presentaba a otro amigo te daba un abrazo y después darte el abrazo y te decía tengo un gripazo y digo un gripazo dime lo antes de darme un abrazo y es verdad que antes queríamos mucho de manosearnos y acercarnos y tal y bueno pues estas cosas bueno pues yo creo que son costumbres que ya las vamos a dejar ahora que no seremos nos volveremos a dar la mano por supuesto pero seremos no seremos tan extrusivos en nuestras muestras de cariño como éramos antes yo creo que todo el tema este de los por ejemplo de los desinfectantes estos de las cremas desinfectantes que por ejemplo es algo que voy a dejar en mi casa para toda la vida o sea yo creo que es algo que ha venido para quedarse también lo de lavarnos las manos yo creo que ha venido para quedarse lo de no tocar mucho la cara yo creo que son cosas que ha venido para quedarse que nos van a venir bien y que en un momento determinado puede oye lo de usar la mascarilla por ejemplo cuando vas a un de viaje a un país extranjero que tal que yo te veo que cuando veía me notaba los este idiota que tiene una mascarilla porque bueno pues no eran tan idiotas ¿sabes? y a lo mejor cuando vayamos por ahí fuera a los aeropuertos pues llevar una mascarilla y tampoco te molesta tanto llevarla tal no te llevo en el avión pero bueno pues depende porque en el avión a lo mejor estás con alguien y ves que el de al lado que pasa a veces que vas al lado no para de toser pues bueno pues te muera la mascarilla cosas de estas que tenemos que yo creo que que bueno pues que son costumbres de un poco prudentes yo creo que algunas han venido para quedarse en cuanto a esto bueno yo creo que volveré yo creo que la normalidad volverá yo creo que la normalidad volverá las terrazas aquí en Madrid en Madrid no ha habido ningún rebrote importante yo veo gente en las terrazas y la gente ya más que nos tenemos que mover porque es que al final también es una manera es una manera también de inmunizarnos contra el bicho que estemos unos con otros con cierta con bueno con los cuidados que tenemos que tener en cuanto al público no se está bien bueno y los torneos de gol también es complicado porque como hay mucha gente junta de pie yendo para arriba y para abajo es un poco difícil de prever cuando esto se va a poder cuando se va a poder superar lo que está claro es que esto lo vamos a superar como hemos superado otras cosas ahora tenemos que aprender otra lección lo que está claro es que todo la degradación que estamos haciendo de la tierra y del medio ambiente todo esto no nos va a ayudar porque hay muchas especies de animales que van a desahogar y que están desapareciendo y todas estas cosas corren en cuenta nuestras o sea cuanto más deterioremos el ecosistema pues esto va a ir en contra de que estemos nosotros más protegidos eso también es evidente pero bueno yo creo que de esta en concreto de esta situación saldremos yo creo que en no mucho tiempo fíjate en el sector el sector que yo creo que va a ser el último que se va a recuperar el último sea el que me dedico yo ese es el sector de los servicios o sea pues claro ahora ¿cuál es la empresa que va a correr el riesgo de llevar a sus empleados a la convención todos juntos tal no sé qué pues de momento yo creo que prácticamente ninguna y bueno yo tengo esperanzas de que al final del 2020 el principio del 2021 pues ya esto haya superado y podemos empezar a trabajar un poco porque yo creo que el sector como tengo el síntoma nuestro va a ser posiblemente el último que se recupere pero bueno yo creo que poco a poco la vacuna ayudaría muchísimo por supuesto pero si no más que nada por el tema de la confianza pero si no tenemos vacuna pues nos tendremos que acostumbrar y con medidas y con medidas de preventivas con cuidado más cuidado que el que estamos teniendo ahora para que no haya los rebotes que estamos teniendo pues saldremos adelante yo la verdad es que soy bastante soy optimista en ese sentido yo creo que somos mucho más los responsables que los irresponsables y que los irresponsables pues hay que irles aislando me preocupa la situación de España no me preocupa especialmente me preocupa fuera en algunos países yo por ejemplo tengo una hija que el año pasado hasta en Estados Unidos estudiando en una beca de baloncesto en Colorado y claro el tema ahí es más preocupante la entrenadora de viejo el otro día que en principio que tendría que volver vamos que nada que volver que volver que volver tenía que volver en la mitad de agosto que estaría en una habitación individual que tendría una tendría que estar 15 días haciendo una cuarentena y que después del Thanksgiving que es a final de noviembre que este año no habría partidos y que ya se vendrían aquí para que los niños no vayan del Thanksgiving a casa y no volver a la universidad con el preto otra vez que después del Thanksgiving ya se quedaran en sus caras y volvían después de navidad pero no le dijo nada de que de que se iba a suspender la competición y de que no iban a volver y tal sin embargo sin embargo el Fonio López Chacarra jugador amateur de golf que se va a ir que se va a ir este año a Oklahoma State no sabe muy bien cuando tiene que ir pero todavía estuve con él y con su padre y no sabe muy bien cuando se tiene que ir o sea que yo creo que en los países de fuera hay más incertidumbre esta es la cosa más incontrolada que aquí en España cuando me preguntan por el Open de Estados Unidos y la RAE de riesgo yo creo que se van a jugar seguro la incógnita es si van a permitir cuántas pescuantas si van a permitir que entre alguien o va a ser completamente sin público pero jugarse yo creo que se van a hacer como se están jugando bueno vamos a ver cómo van las cosas es verdad vamos a ver cómo van las cosas yo creo que yo creo que tenemos que perder el miedo pero hay que ser prudentes y respetar las nombres yo creo que eso es lo más importante y ser todos y ser todos muy responsables porque al final unos pocos pueden hacer mucho daño y luego controlar bien que es difícil las fronteras en España claro porque si te viene gente de países que están muy contaminados pues es un tema también muy delicado claro porque aquí en Madrid fíjate en el aeropuerto de Barajas se empiezan a llenar muchos vuelos en todos estos países hay que controlarlo bien porque porque claro yo creo que también esto por ejemplo de mirarte la temperatura aunque no es definitivo porque cuenta alguien que no tenga temperatura pero bueno ya es un filtro que yo creo que ha venido para quedar que yo creo que ha venido para quedar yo creo que ha venido para quedar si te vienes en un país y te miren ¿tienes fiebre? espérate o vuelve sabes yo creo que es algo que algo va a hacer y yo creo que es algo para quedarse hay que ser responsables y optimistas no cortará todo el mundo pero por lo menos hará un filtro lo que está claro es que hay dos España pero no es una cuestión política sino es una cuestión de lo que tú estás diciendo de los que están cuidándose ellos y a los demás y los que están como locos porque hay un número de gente que no está respetando nada y que están creando realmente está claro nada más los que hemos tenido por ejemplo el primer médico que murió en Luis Pérez el primer médico que murió en la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares a este señor yo le conocía mucho porque su hija hubo en el estudio antes con mi hija mayor con Carolina y que arriba de los vacíos nos veíamos ahí un señor bondadoso y simpático a más no poder un señor magnífico y bueno pues pues por que ya estaba denunciando que no tenían medios que tal pues al final es gente que ha dado la vida por los demás a pesar de saber a saber que se iba a hablar porque al principio no había mascarillas no había de nada y a sabiendas de que lo digo él y digo muchos sanitarios han ido ahí a jugarse la vida por los demás porque han muerto muchos sanitarios solo aunque no sea aunque sea por devolverles a ellos este alarde de generosidad que nos han hecho a los demás tenemos que tener cuidado para no volver a una situación parecida y no volverles a poner en peligro porque la verdad es que se han jugado la vida y muchos la han dado como el pobre Luis que la dio que la dio por todos al día siguiente salió su hija Marta en el programa de Alarosa Quintana por la mañana en la televisión y bueno pues con toda la problemática que habían tenido y bueno la situación que había vivido su padre que solo sea por eso por no volver a exponer a la gente que ha tratado por nosotros tenemos que tener cuidado y yo eso aparte de las consecuencias económicas terribles que podrían suponer volver a tener que cerrar todo otra vez que yo creo que ya sería nos va a costar recuperarnos económicamente de todo esto porque más en España que es un país eminentemente turístico y de servicios nos va a costar mucho recuperarnos pero como tengamos que encerrarnos otra vez vamos a estar comiendo pan y chocolate 25 años tenemos que tener mucho cuidado yo primero por no volver a exponer a nuestros compatriotas que han encantado tanto por nosotros y luego por la situación económica que se crearía como tengamos que volver a encerrarnos no digo tres meses digo dos semanas dos semanas y ya se volvió dos semanas sería letal sería letal entonces bueno vamos a vamos a ir disfrutando de la vida que es muy bonito vamos a seguir disfrutando de lo golf en este caso bueno igual tenemos menos problema porque estamos a la libre disfrutando de las cosas buena gente en la vida de estar con salud pero vamos a tener cuidado de no ponernos en riesgo todos otra vez bueno si Dios quiere será así si te parece lo dejamos aquí espero que puedas venir otro día a jugar al golf conmigo y lo grabamos charlamos seguro mariano tú estás en madrid si si cuando quieras estás invitado a jugar seguro que me puedes enseñar porque he visto que eres un hándic abajo no no es todo mentira jugaba bien ahora no juego nada pues nada cuando quieras cuando quieras cuando quieras jugamos cuando quieras te invito a jugar estás invitado vamos a jugar pues elegir cualquiera de los de los campos de la moloreja para jugar será un verdadero placer vamos a esperar que pase un poco la chicharra esta que estuve ayer ayer llegué estoy a punto de tirarme con los palos de abajo en la piscina porque además no pude ni ducharme entre partida y otro porque estaban las horas un poco justas y me fui de un campo a otro imagínate cuando terminé la verdad es que por la mañana se juega más o menos bien pero cuando empecé a jugar por la tarde la tarde tenía una calufa luego ya cuando se mete el sol un poco mejor pero en las olas ahí entre las entre las dos y las cinco joder la verdad es que aprieta el cago pero bueno el gol también te voy a decir una cosa casi prefiero jugar con mucho calor que con mucha gente sí evidentemente entonces prefiero pasar calor y no tener que esperar para según que golpes que a lo mejor jugar a mejor temperatura y tener que jugar más lento o sea porque a mí me gusta jugar rápido me gusta jugar rápido o sea no voy a dar rápido y eso y tal con el Patsi me lo piso más estoy ahí igual demasiado demasiado delante de la bola para lo pateo pero el resto el resto no el resto me gusta dar el golpe rápido y me gusta dar rápido entonces bueno la verdad es que jugar así gente también es un placer del que hay que disfrutar también ha pasado calos vale pasamos calos pero oye pero tenemos el campo prácticamente a nuestra disposición en Madrid aquí a las 3 de la tarde hay que andar una máxima de 40 pues como es lógico no me lo vamos a encontrar a nadie también hay que tener cuidado yo bueno pues gracias a Dios tengo salud y estoy más o menos en una forma física aceptable y bueno bebiendo agua y refrescándote y eso pues se puede hacer pero claro hay que tener cuidado con los golpes de calor no estoy recomendando jugar a estas horas ni mucho menos pero vamos hablo de mi caso particular y personal y nada pues nada pues digo que cuando pase un poquito todo esto todo este calor te llamo un día y jugamos encantado y agradecido oye lo dicho un próximo programa nos vemos muy muy pronto si Dios quiere te parece y sobre todo gracias por haber estado hoy nada nada ha sido un placer gracias por la invitación y enhorabuena por el éxito del canal muchas gracias que sigan creciendo y que vengan muchos éxitos y ya vamos a nuestro amigo Chema Sanz que seguro que nos verá pues seguramente no estoy seguro de ello porque además me lo reclamará el programa de inmediato en cuanto nos diga que está montado si si pues nada que mandamos una palabra de aquí que es un no sé que si mejor persona mejor jugar al gol porque él también tiene un handica no sé que tiene handica 1 así un 0 por ahí debe andar sí un magnífico jugador el amigo Chema un abrazo fuerte Toñín muchas gracias por estar un abrazo fuerte a Chema que es nuestro común amigo señoras y señores gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa este señor vendrá otra vez cuando quiera y a mí me aguantan en 2-3 días una cosita así vale gracias gracias por estar ahí escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925383553 whatsapp más 34 667 70 7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesas-sillas.es teléfono 925-38-35-53 móvil whatsapp más 34 667-70-78-42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión